La lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días... Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos. Y como hacía tiendas de campaña al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Todos los sábados discutía en la sinagoga tratando de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándoles a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, éste se sacudió la ropa en señal de protesta y les dijo... ¡Que su sangre caiga sobre sus cabezas! ¡Estoy libre de responsabilidad! ¡De ahora en más me dirigiré a los paganos! Entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal Ticio Justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. El Señor revela a las naciones su victoria. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su victoria. El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritad, victoread, tocad. El Señor revela a las naciones su victoria. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Algunos de sus discípulos les preguntaban unos a otros, ¿Qué querrá decir con eso de que dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver? ¿Y con eso de que me voy al Padre? Y se decían, ¿Qué significa ese un poco? No entendemos lo que quiere decir. Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo, Están confundidos, porque les he dicho, Dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría.